La salsa buena, abre la rumba que tiene, la salsa buena, abre la salsa que tiene, la salsa buena. La salsa buena, entra en caca, 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 entra en caca de caca, entra en 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 caca, entra Que regla, que vamos a bailar más calentante Vamos a bailar Santa Buena Santa Buena Santa Buena Santa Buena Santa Buena Esta salsa no se vende en la esquina Si quieres saber la raca palatina Santa Buena Santa Buena Ahora que tengo mi oportunidad ¿Cómo yo la voy a desprender? Santa Buena Santa Buena Te rego que te pregunto hasta bien buena Recuerda que esto no es plena Santa Buena Santa Buena Oye, no te lo diré Y no me caía Santa Buena Santa Buena Ayer he llegado el momento mío Ahora sí que yo vengo a acabar Santa Buena Santa Buena Escucha mi derrumbe Rambi aquella rumbera Santa Buena Santa Buena Me pasó, me pasó, me pasó del baile en baile La gente me pregunta que es lo que tengo Yo le respondo Santa Buena 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 Santa Buena